¿Qué tiene Ávila que no tiene los otros Jotitas para mantenerse jugando en un club grande de la Liga 1? Bueno, como todos saben el fútbol es impredecible, ¿qué les puedo decir? No creo que tenga algo mucho mejor ni muy diferente, simplemente fue disciplinado, le metió ganas, le metió punche, se dedicó realmente a lo que hace el fútbol y esas son las consecuencias. Como todos saben hay muchos Jotitas, o hubieron muchos Jotitas de buen pie, Jotitas que jugaban muy bien al balón y que lo hacían hasta inclusive mejor que Irving Ávila, no voy a nombrar ninguno para no entrar en polémicas ya que Irving es un gran amigo mío y lo respeto mucho, pero yo creo que básicamente pasa por la dedicación, la dedicación que le puso Irving Ávila a lo que significa entrenar, concentrar y meterle el 100% a lo que es el fútbol. Es básicamente eso, por otro, no creo que pase, evidentemente le fue bien, es un chico que tiene mucho talento, es un chico que es una gran persona, que es un buen ser humano y todo lo que está logrando y lo que está haciendo hoy por hoy es consecuencia de lo que él trabajó durante su vida, no durante su niñez, durante su adolescencia y lo que está haciendo ahora durante su adultez. Entonces no le busquemos cinco pies al gato mi gente, no es que Ávila sea mejor o peor que ningún Jotita, es simplemente que se dedicó y que hizo las cosas bien a favor de él y a favor de su familia. Lo demás es conocido, es conocido públicamente y no tengo nada más que decir al respecto. Así que amigos del futbolero del canal oficial del Lincha, déjame tu comentario que consideras que hizo Ávila para seguir vigente en un club grande de la Liga 1. Cuídense.